La guitarra de tiro 630 es 51 o 62. La guitarra de 640 va igual a la 650 de tiro. 52 o 63. En cuanto a hacer guitarras de 660 o 64. Normalmente no hago. Se pueden hacer, si no hay problema. Hacer un tiro hay que pedirlo porque normalmente no las hago.